Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Se realizó elecciones de co-gobierno en la Universidad Técnica de Machaya. Tribunal Electoral de la UDMACH 2017 reconoció al movimiento de integración universitaria como legítima ganadora de la contienda electoral realizada el viernes 15 de diciembre en los estamentos, personal académico, estudiantes, servidores y trabajadores al Consejo Directivo de las diferentes unidades académicas, delegados a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y Colegio Electoral. De la misma manera reconoció al movimiento FICSU, lista 2 de servidores y trabajadores, al Consejo Universitario y Colegio Electoral como legítima ganadora de la contienda electoral. Los escrutinios de las actas de las 35 juntas receptores del voto fue realizada por Giovanni Santos, presidenta del Tribunal Electoral, Raúl Carpio, secretario y Cristian Salcedo, vocal, en las oficinas del decanato de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. El director general de Servicios de Aduanas del Ecuador firmó convenio y dictó conferencia en la UDMACH. El rector César Quesada Abad en representación de la UDMACH y el director del SENAE Mauro Andino Alarcón firmaron carta de intención la mañana del lunes 11 de diciembre para establecer vínculos de cooperación mutua en el ámbito académico, investigación y vinculación para fortalecer la cooperación interinstitucional y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior en el país. Posteriormente, el director del SENAE inauguró el espacio de conferencias organizada por la carrera de Contabilidad y Auditoría, donde disertó a los estudiantes y docentes que asistieron a este evento académico el tema Metas y Desafíos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Este evento contó con la participación de Marta Aguirre, decana subrogante, de los coordinadores de las diferentes carreras de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y de los expositores Mauro Andino Alarcón, director del SENAE, y Arturo Valdivia Ramos, director de investigación de la Universidad de San Marcos de Lima, quien intervino con la conferencia Nueva Clasificación Mundial de Tipos y Modelos de Franchising. Rectores de las diferentes universidades del país respaldan la gestión del doctor César Quesada Valt. Con la presencia de 10 rectores de instituciones de educación superior del país, el pasado miércoles 13 de diciembre, la Red de Universidades para la Investigación y Postgrado, sesión en la Universidad Técnica de Machala, donde se expresó el respaldo unánime a la gestión de su rector, el doctor César Quesada Abad. El rector de la Universidad Estatal de Milagro y presidente de la RUIP, Fabricio Guevara Viejo, presidió la reunión de trabajo que convocó además autoridades de las universidades, Técnica de Babaoyo, Agraria del Ecuador, Estatal Península de Santa Elena, Estatal de Bolívar, Estatal Amazónica, Católica de Cuenca y Técnica de Manaví. Como parte de las resoluciones fue expresar públicamente el respaldo al doctor César Quesada, rector de la UDMACH, quien en julio pasado obtuvo la reelección tras un contundente y categórico triunfo, ha alcanzado cerca del 80% de la votación de la comunidad universitaria. Esto a raíz de los cuestionamientos insistentes y sin fundamentos de un minúsculo grupo opositor. Pese a que otros rectores no pudieron asistir por asuntos relacionados con sus funciones, se han sumado con su firma para elevar un manifiesto, rechazando los intentos desestabilizadores. Ministerio de Industria y Productividad, en conjunto con la UDMACH y la Prefectura de El Oro, realizar un simposio de productividad. El pasado martes 12 de diciembre se realizó primer simposio productivo empresarial, organizado por el Ministerio de Industria y Productividad, en conjunto con la UDMACH y la Prefectura de El Oro, dirigido a estudiantes de las carreras de marketing y administración, con el objetivo de brindar tips que les permite involucrarse en el mercado internacional y ser competitivos en el ámbito del desarrollo productivo. Marketing para emprendimientos y desarrollo productivo fronterizo fueron parte de las temáticas que se trataron en el simposio que se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la UDMACH. Vicente Torres, Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Industria y Productividad, manifestó que su objetivo es generar ideas de política pública que puedan ser acogidas por los ministerios del sector productivo y que es indispensable la innovación que deben hacer de la investigación de la Universidad Técnica de Machala. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales realizó la Tercera Integración Expo Cultural. En la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se realizó la Tercera Integración Expo Cultural 2017 con motivo de los 47 años de creación el pasado martes 12 de diciembre. Estudiantes de las diferentes carreras representaron la cultura de las provincias del Ecuador. El acto contó con la presencia del rector César Quesada, la vicerrectora académica Amarilis Borja, la decana subrogante Marta Aguirre, coordinadores de las diferentes carreras y estudiantes. Los ganadores de la Tercera Integración Expo Cultural fueron el octavo y noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Marketing que representó a la provincia de Zamora, Chinchipe. El segundo puesto fue para el séptimo B de la carrera de Contabilidad y Auditoría que representó a la provincia de Pastaza, mientras que la tercera ubicación fue para el primero A de Contabilidad y Auditoría que representó a Manaví. Estudiantes participantes mencionaron la importancia y organización del evento. Cada persona conozca cada rincón del país, la cultura, que abramos la mentalidad sobre nuestro querido Ecuador. Es de rescatar nuestra cultura ecuatoriana, que no te pierdas nuestras costumbres, nuestra cultura. La Universidad Académica de Ciencias Empresariales realizó Sesión Solemne por 47 años de creación. Con Sesión Solemne celebró a la mañana del miércoles 13 de diciembre su 47º aniversario de creación, la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. Acto que se desarrolló en el Salón Auditorium Principal con la entrega de reconocimientos a destacados estudiantes y docentes de la unidad conmemorada. El evento contó con la presencia de la vicerrectora académica Amarílis Borja, la decana subrogante Marta Aguirre, coordinadoras de las diferentes carreras de la unidad en mención y estudiantes. De igual manera, se reconoció los méritos de Jennifer Chilán como mejor estudiante de la unidad académica con un puntaje de 100, perteneciente al último periodo. Bueno, en este caso me he sido merecedora del premio a la mejor estudiante tanto de la unidad académica de Ciencias Empresariales como de la carrera de Cuentabilidad de Vitoría. Y es un logro en conjunto, no tanto de la participación de los docentes, en conjunto con mis compañeros de aula, y yo pienso que es un logro más bien de todos, de la unidad en sí. Posteriormente, la coordinadora de la carrera de Mercadotecnia, Ana Moscoso, en su intervención, resaltó el trabajo de los docentes por su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de sus actividades académicas. Cuando el día de mañana a nuestros estudiantes actuales se les repunte quiénes fueron los docentes que marcaron que hicieron significativamente en su proceso de formación profesional y personal, seguramente muchos de ustedes serán recordados. En nombre de la unidad de las interciencias empresariales, expresamos nuestra gratitud y cariño infinito. ¡Felicitaciones! Y desde los espacios navideños del edificio central de la Universidad Técnica de Machala, hemos llegado al final de este su noticiero semanal, UDMACH Informa. Y les recordamos que Navidad es pasar en familia. De todos los que conformamos la Universidad Técnica de Machala, les deseamos una feliz Navidad. Pircón, Dirección de Comunicación.